ecuatorial guine despiértense el momento se ha llegado la unión de centro derecha os desea alegría abelino mocache muchas gracias un cd la unión de centro derecha la unión de centro derecha o no te me vayas quiero votar la unión de centro derecha la unión de centro derecha o no te me vayas quiero votar si tu quieres estar feliz pues vota con tu fe la unión de centro derecha se lo explica mucho mas si tu fuese una pajarita tu serias mi paloma yo te quiero mucho guinea toma mi mano te quiero saludar la unión de centro derecha la unión de centro derecha o no te me vayas quiero votar la unión de centro derecha o no te me vayas quiero votar esto va en cualquier punto de guinea yo quisiera dedicar a todos los guineanos hombres, mujeres y jóvenes de la nación el partido unión de centro derecha esta rogando a dios a que todos lo pasemos bien la unión de centro derecha o no te me vayas quiero votar la unión de centro derecha o no te me vayas quiero votar la unión de centro derecha o no te me vayas quiero votar la unión de centro derecha o no te me vayas quiero votar la unión de centro derecha o no te me vayas quiero votar la unión de centro derecha o no te me vayas quiero votar La Unión del Centro Derecha Gracias.